hola clípetes hoy tengo en la mesa de clips en lab un smartphone con mayúsculas y no no porque sea un dispositivo de altísima gama que nos cuesta 700 euros sino porque es un equipo que nos ofrece muchísimas prestaciones de calidad por un precio bajísimo se trata del motorola moto g con mayúscula de segunda generación vamos con él aquí los tenemos frente a frente motorola moto g primera generación por cierto el dispositivo más vendido de motorola en su historia y motorola moto g segunda generación lo más evidente es el aumento de la pantalla hasta las 5 pulgadas el diseño es muy 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 parecido a lo que teníamos anteriormente tanto en la parte de arriba como en los laterales que os los voy a poner del mismo lado para que lo veáis siguen teniendo los botones en el mismo sitio encendido apagado botón de volumen en la parte de aquí abajo tenemos los conectores micro usb en este otro lateral no tenemos nada además en el diseño mantienen la curvatura en la parte trasera la cámara en la misma posición el flash led también debajo de la cámara y la m característica de la marca motorola hay una cosa que han cambiado y es que si en el motorola de primera generación el altavoz lo teníamos aquí en el motorola de segunda generación lo que tenemos son dos altavoces estéreo que están ubicados en la parte superior y en la parte inferior dándole además pues un toque bastante más elegante que en el anterior dispositivo algo que han copiado del moto x si levantamos la tapita a ver si consigo abrirla una vez abierto podemos ver más diferencias como por ejemplo que aquí solo tendríamos una ranura para introducir nuestra micro sim pero en el caso del motorola moto g de segunda generación tenemos dual sim es decir dos ranuras para dos tarjetas micro sim y ojito una ranura para una tarjeta micro sd así aumentamos la capacidad de almacenamiento pero una vez vistas las diferencias vamos a meternos de lleno con el moto g de segunda generación no sin antes deciros que para poder encontrarlos y saber las diferencias no sólo vais a tener que mirar el tamaño por si acaso miráis en alguna web online sino que específicamente en la caja pone segunda generación se contiene vale así que estás pendientes porque el nombre es exactamente el mismo motorola moto g varían las características técnicas y ese pequeño punto antes de ponerle la tapa que por cierto puede ser de un montón de colores para darle el aspecto a tu moto g que más te guste y combinarlo con tu ropa con lo que te dé la gana como en el anterior modelo deciros que las tarjetas micro sd amplian el almacenamiento de los 8 gigas que incluye internos detrás de esto tenemos la batería de 2070 miliamperios que ha mejorado bastante la autonomía con respecto a la anterior versión ahora sí que si le ponemos la tapa y seguimos vamos con la pantalla 5 pulgadas resolución hd 720p desde luego la calidad no cabe duda de que es muchísimo mejor que la de la anterior generación pero sigue faltando un pelín de brillo que nos hubiese gustado que hubiese tenido de más pero claro ya habéis hemos estado hablando de una pantalla de mayor calidad de un smartphone de más alta gama y por supuesto de mayor dinerete que más cosas os cuento por dentro procesador qualcomm snapdragon 400 de 4 núcleos a 1,2 gigahercios un giga de memoria ram y si os hablo de la cámara tenemos una frontal de 2 megapíxeles y la trasera de 8 megapíxeles muy pero que muy mejorada si las dos pegas en la anterior generación eran sobre todo la calidad de la cámara y la de la pantalla en este caso desde luego la pantalla ha mejorado y la cámara es que no lo pueden imaginar da unos resultados muy buenos por cierto os voy a enseñar un momento la interfaz hoy me falta un muñeco muñeco la interfaz es como el anterior moto g desplazamos el dedo de izquierda a derecha y tenemos el modo hdr tenemos flash y tenemos aquí el control de enfoque y exposición que podemos activarlo o desactivarlo si lo activamos lo que podremos hacer será modificar el enfoque y como veis también la exposición para obtener la imagen en el punto en el que queramos también tendríamos el modo panorámico y la grabación de vídeo que podría ser tanto en hd como en slow motion a 720p por cierto que no os he dicho 149 gramos de peso algo que no está nada mal y que no resulta pesado cuando lo tenemos en la mano además al ser toda esta parte plástica anti deslizante además de curvada resulta bastante cómodo de sujetar con la mano y de utilizar incluso con una sola mano aunque por supuesto este tamaño de pantallas es más cómodo si lo utilizamos con dos pero ya que estamos y he abierto la parte de aplicaciones os voy a hablar de un par de cosillas que me han gustado bastante primero deciros que su sistema operativo es android versión kitkat 4.4.4 con lo cual es compatible con todas las aplicaciones de play store además de los wearables como por ejemplo este moto 360 del que también os voy a hablar y que es compatible a partir de la versión 4.3 para todos aquellos que puedes tener versiones anteriores pero bueno os voy a hablar de tres detallitos el primero alerta de motorola yo puedo poner determinados contactos que pueden ser como personas a las que hay que alertar en caso de emergencia o incluso con los que quedar por ejemplo aquí hay un botón de queda conmigo si lo pulso yo puedo quedar con juan castro mil en el sitio en el que yo esté y entonces esa persona recibirá la alerta para poder venir a mi encuentro también podría hacer el seguimiento de los sitios a los que voy mandándole la ubicación gps cada aproximadamente cinco minutos y luego también tenemos el iniciado de modo de emergencia que yo lo tengo para que pueda notificar a juan y que también se active esta maravillosa alarma algo que es bastante práctico para aquellas personas sobre todo pues personas mayores o que necesiten de cuidados etcétera etcétera e incluso niños también tenemos la aplicación connect que nos permite conectar distintos dispositivos como por ejemplo el moto 360 y recibir las actualizaciones directamente para que podamos tener todos los dispositivos controlados y no tener que ir una por una y por último assist que nos permite configurar diversas acciones del dispositivo sabiendo en qué lugar nos encontramos como por ejemplo pues el hecho de que cuando llegue a casa el moto g sabe que yo he llegado a casa y entonces es capaz de leerme todos los mensajes entrantes sin necesidad de tocar el dispositivo es decir que yo le digo que me hables que me cuentes que me está llamando y todo eso que voy a conducir pues también puedo poner la actividad de que reproduzca música y que además me diga los mensajes entrantes o durmiendo que por ejemplo yo configure pues a las de 11 de la noche a 6 de la mañana que nadie me moleste pues cosas muy sencillitas que son capaces de activarse mediante la geolocalización este moto g segunda generación cuesta 179 euros lo que lo sitúa en posiblemente el smartphone en mejor relación calidad precio del mercado así que por su pantalla por su cámara y obviamente por su precio porque es un súper precio se ha ganado nuestro sello clipete así que quién iba a decirle a motorola hace un año y pico que si me compras que si me vende que si me vuelves a comprar que iba a estar donde está ahora en esta situación lanzando de los smartphones más interesantes del mercado incluidos wearables así que este ha sido el análisis del motorola moto g nos vemos en el siguiente videorama adiós clípetes hola clípetes hoy tengo en el clis el lab una mosca la vez es que se ha cruzado por delante no